¡Gracias! 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 Estás aquí puedo respirar todo tu amor te puedo sentir tu parvo llena el corazón vives en mí al momento de entregar mi ala aquesta asla sería no te ama estás aquí puedo respirar todo tu amor te puedo sentir Tu paz nos llena el corazón Vives en mí Al momento de entregarme el alma El que estés aquí nos llena de amor Estás aquí Puedo respirar todo tu amor Que puedo ser en ti Tu paz nos llena el corazón Vives en mí Al momento de entregarme el alma El que estés aquí nos llena de amor Tu paz me estoy